Muy buena gente, nuevamente los saluda Felcai, su fiel colaborador para hacer dinero. O sea, acaba de salir un glitch, lo acabo de probar, funcionó a la perfección, me acabo de ganar. En una carrera donde entran 30 personas, acabo de ganar 200 mil en apuestas, entonces es algo que les va a traer buenos beneficios. Bueno, vamos directamente al grano, o sea, es muy fácil. Ustedes se van al menú de opciones, entran a GTA Online, actividades, jugar una actividad, creadas por Rockstar, buscan una carrera que se llama En las carreras. A ver, ¿dónde está? En las carreras, aquí está. En este momento hay mucha gente haciéndolo, entonces no creo que sea muy difícil entrar y volverlo a hacer. Esperemos a que cargue, esperemos a que cargue. Aquí se acaba de venir nuestro amigo Germán. ¿Qué dice Germán? Abandono. Chao Germán. Bueno, ahí ya en este momento va a cargar. ¿Cómo van a ver cuando cargue? Ahora sí quedó Luisa y Germán. Germán, Luisa, ¿cómo están? Todo bien, Felcai. ¿Bien o no? Bueno, acaban de entrar en medio de un video, estoy en este momento enseñando un glitch para ganar dinero a la lata simplemente con esta carrera. Entonces, aquí hay que esperar a que la anfitrión le dé iniciar. Ya saben, ustedes entran a menú de opción, GTA Online, actividades, jugar una actividad, creadas por Rockstar, buscan una carrera que se llama En las carreras, una carrera 4x4 que se juega en el hipódromo. Ya en este momento está repleta la sesión, lo interesante es que estén los 30 jugadores. Para ustedes poder hacer este glitch. Vamos a esperar a que inicie. Vamos a ver. GTA raro con los servidores. No voy a editar la parte del tiempo para que vean que no estoy haciendo ningún truco por ningún lado. ¿Listo? Ahora, el tema de los servidores es el que está en este momento. Bueno, vamos a escoger en este momento, vamos a escoger cualquier carro. Cualquiera. Mira, yo voy a escoger esta, la Insurgeon. Y le decimos confirmar. Aquí viene la parte importante. Muy importante. Tienen que apostar 10.000. Porque si no, no vale la pena. Y si se fijan, muchos de los que van a hacer el glitch, pues el que sea inteligente va a apostar los 10.000. Bueno, entonces le damos listos para jugar. Cuando carguen en este instante al juego, ustedes ven que se buguea. Ustedes esperan 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Vuelvan al juego. Ahí ustedes ven todo. Terminaste en primero. O sea, todos los jugadores que fueron, terminé en primer lugar. Tengo ya absolutamente todo. Y miren al lado derecho lo que va a aparecer. Al lado derecho abajo. ¿Ven? 94.000. Ahora, ¿por qué? Porque todos los jugadores no apostaron. Es una buena forma de ganar dinero. O sea, yo no moví, no hice nada. Dependiendo de la cantidad de jugadores que apuesten, dependiendo de la cantidad de jugadores que estén ahí, si de pronto lo saca la sesión, también pasa eso. Ahí es donde ustedes tienen la plata o no la plata. Listo. Vamos otra vez a modo libre. Y les voy a indicar otra vez el camino. Acabo de ganarme 94.000. Vuelvo y les digo. Seguro se fueron algunos jugadores antes que yo. Y es lo que hace este glitch tan interesante. Ustedes lo pueden repetir las veces que quieran. Voy a aumentar la modo libre. Esperen bajar. Esta parte sí se las voy a editar porque la verdad por acá vamos a esperar tanto tiempo, ¿no? Bueno muchachos, por fin bajó nuevamente. Vamos a volver a hacer el glitch. Ya vieron, para repetirlo. O sea, que vean que no es truco, que sí, que es que tiene que esperar media hora, dos horas, tres horas. No, o sea, esto funciona rápido. Menú de opción. GTA Online. Actividades. Jugar actividad. Creadas por Rockstar. Carrera. En las carreras. Y la iniciamos. Les disculpan otra vez la tosecita. No es muy seguida, pero todavía tengo presencias. Espera a marcar y cargue. Normalmente, como hay tanta gente haciendo este truco, va a estar siempre prácticamente llena. ¿Sí ven? No hay mucha gente. O sea, hay demasiada gente en el punto. Vamos a ver. Otros que se van yendo, otros que son invitados. Vamos a invitar a todos los amigos jugando GTA. Entre más gente, o sea, hay que esperar. La idea es esperar a que se llene. Son 30 jugadores, pues esperemos los 30. Si los 30 están llenos, esto se da. Ahorita no estaban los 30, por eso fue que no dio. O bueno, sí dio, pero dio 94.000. Esperemos a que nuestro anfitrión espere. A que se unan todos. Va a 22. Esperemos a que sean los 30. Ojalá el anfitrión, o sea, este Guille, espere los 30 jugadores. 25. Bueno, ya tenemos 25 jugadores acá. Con 25 puede darnos un buen dinero. Entre más gente, si logramos tener los 30, la idea es tener la paciencia y esperar los 30 jugadores. Y nos da al pelo, nos da perfectamente. Esperamos a que inicie. Escogemos el carro, le damos confirmar, le damos continuar. Y, importante, los 10.000 de apuesta. Importantísimo, 10.000 de apuesta. Vamos a mirar, ninguno de estos ha apostado. O sea, que estos mares no están haciendo el glitch o lo están haciendo de otra forma. Bueno, ah, yo creo que cuando aparezca el carro, cuando aparezca el carro. Y se quedó pillado. Esperamos los 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y miren, aparecen que todos los jugadores se fueron. Si bien es cierto, bueno, aquí o aparece una cosa o aparece la otra. O ya les da por terminada o les dice, venga, termine la carrera. Entonces, como son dos vueltas, pues vamos a terminar la carrera. No hay contra quien competir. Las apuestas son suyas. O sea, ustedes ya se las ganaron. Vamos a hacerla. Este malo hubiera puesto alguna vuelta. El ambición le puso dos vueltas. Increíble. Bueno, vamos a hacer las dos vueltas. Vamos a poner un poquito de musiquita. Arriba. Seguimos por aquí. Ya vamos a terminar. Recién la primera vuelta vamos a terminar. Les cuento. Pero no quiero, es que no quiero hacer ningún corte para que vean que no estoy. O sea, ahí tienen las dos opciones. O les aparece que ustedes ya ganaron de una vez. O les aparece esto que les va a parecer. O sea, ustedes tienen que terminar la carrera. Terminarla, pues cuando la ponen a una vuelta o a dos vueltas, va allí venga. Está bien. Lo importante es que cuando vayan y vean una carrera que la pongan a 10, 15, 20 vueltas, pues, hombre, preferible, salganse. Y vuelvan e ingresen. Vamos por acá. Damos la otra vuelta. Llevamos 5 puntos de 12. 6 puntos de 12. Vamos en la mitad. La mitad de la vuelta. La mitad. 8 de 12. 9. 10. 11. Y ya vamos a acabar listo. Ya ahí veo la mitad. Ahí veo la mitad. Tenemos entonces ya ganamos la carrera. Esperemos a que nos corone como ganadores. Y vamos a mirar al lado derecho. 142 mil. ¿Sí bien? Si hubieran sido los 30, hubieran sido 200 mil. Entonces, lo importante es que si ustedes quedan como... Como principales o como anfitriones, le den eso. ¿Listo, señores? Espero les haya gustado el glitch. Felkai les saluda con este trucazo. Aprovechenlo antes de que Rockstar se ponga las pilas. No den papaya. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.